Bueno señoras y señores, bienvenidos al canal más blanco que la leche y antes de empezar con la sección prensa basura quiero enviar un fuerte abrazo y mucho ánimo a toda la gente de Valencia que ayer sufrió un temporal absolutamente brutal que ha terminado con la vida de más de 50 personas, vale, una situación gravísima y aquí aparcamos la rivalidad futbolística, vale, que es una cosa y en lo humano pues es otra, claramente, ¿no? Así que mucha fuerza, mucho ánimo para todos los valencianos y el resto de comunidades de España que está sufriendo este temporal tan terrible, absolutamente terrible. Bueno señores, estamos en la sección prensa basura, ya sabéis, vamos a repasar las portadas de la prensa deportiva de España Internacional, hoy estamos a día miércoles 30 de octubre y bueno, por lo que he visto así por encima las portadas en el día de hoy, cuidado porque hoy vienen las portadas muy duras en contra del Real Madrid por el tema del Balón de Oro, ayer hubo un poquito de mofa por el tema de que se entregó el lunes, pero era más a modo informativo y hoy van a hacer sangre y quien avisa no es traidor, así que espero todo vuestro brutal apoyo pulsando el botón de like, totalmente gratis, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía para no perderte ningún contenido y si quieres apoyar un poquito más al canal puedes hacerte miembro como la gente que se pasea por aquí abajo. Vamos a empezar repasando resultados del día de ayer señoras y señores porque ayer hubo fútbol, hubo Serie A italiana, se jugaron estos partidos, Cagliari 0, Boloña 2, Leche 1, Elas Verona 0 y Milan 0, Napoli 2, manotazo sobre la mesa del Napoli de Conte destruyendo por completo al Milan. Pasamos a la Copa del Rey, hubo estos partidos, Villamuriel 0, Rayo Vallecano 5, pasa el Rayo Vallecano, Compostela 0, Deportivo Alavés 1, pasa el Deportivo Alavés, Guijuelo 1, Ourense 2, pasa el Ourense, Astur Club de Fútbol 1, Real Valladolid 4, pasa el Real Valladolid, Hospitalet 1, Zaragoza 5, pasa el Zaragoza, Lanzarote 3, Racing de Santander 4, que partidazo, pasa el Racing de Santander, Poblense 1, Villarreal 6, pasa el Villarreal y Real Jaen 0, Cádiz 3, pasa el Cádiz, de momento ninguna sorpresa. Vamos a los partidos de hoy. Tenemos en Serie A italiana a las 6 y media, Empoli contra Inter. A la misma hora, Venecia contra Odinese. A las 8 y 45 tenemos Atalanta contra Monza y Juventus contra Parma. En Copa del Rey tenemos muchísimos partidos. A las 6 y media tenemos Europa contra Albacete. A las 7, Ciudad de Lucena contra Leganés. Ibiza Islas Pitiusas contra Gimnastic de Tarragona. Chiclana contra Osasuna. Las Rozas Club de Fútbol contra Sevilla. Unión Esportiva ULOT contra Córdoba. Jerez contra Ceuta Fútbol Club. Beasain contra Cartagena. Ese es a las 6, a las 7 y media, mejor dicho. También a las 7 y media, Bergantinos contra Marbella. Proseguimos con más partidos de las 7 y media. Móstoles contra Burgos. Y Langreo contra Orihuela. A las 8 tenemos Club de Fútbol Cortes Navarre contra Granada. Club de Fútbol Laredo contra Yeclano. Club de Fútbol Badalona Futur contra Huesca. Juventud Torremolinos contra Zamora. Lleida Esportiu contra Baracaldo. Logroñés contra Eibar. Numancia contra Sporting de Gijón. Pontevedra contra Levante. Espérate que hay más todavía. Salamanca Club de Fútbol contra Alcorcón. San Andreu contra Mirandés. Escobedo contra Ponferradina. Utebo contra Unionistas de Salamanca. A las 8 y media tenemos Cacereño contra Gimnástica de Segoviana. Club Deportivo Coria contra Elche. Conquense contra Ibiza. A las 9 tenemos Club de Fútbol Extremadura 1924 contra Girona. Águilas Fútbol Club contra Castellón. Parla Escuela contra Valencia. San Sebastián de los Reyes contra Almería. Unión Deportiva San Pedro contra Celta de Vigo. Y a las 9 y media tenemos Club Deportivo Atlético. Paso contra Club Deportivo Eldense. Ya veis que hay mucho equipo amateur. Humilde, señores. Bueno, pues vamos ya directamente a por las portadas. Empezaremos. Y aquí vemos a tres jugadoras del FC Barcelona femenino. Dice el titular podio icónico. Aitana Botmadí, Caroline Raham, Hansen y Salma Parayuelo evocan la imagen histórica de Messi, Iniesta y Xavi en el Balón de Oro de 2010. Los cuatro trofeos seguidos entre Alexia y Aitana se añaden a las 12 jugadoras del Barça. El club que más acumula. Bueno, como veis en el fútbol femenino cuando un club arrasa se lleva oro, plata y bronce. Sin embargo, en el masculino cuando un club arrasa como es el Real Madrid, pues el oro se pierde por el camino. Se quedan con la plata y el bronce. Esa es la realidad. O sea que una situación extraña la del Balón de Oro, la verdad. Es una situación cuanto menos extraña. En fin, felicitamos a las chicas del Barcelona que están haciendo una labor encomiable estos últimos años. Sobre la Euroliga de baloncesto, dice el Barça, reafirma el liderato en Estambul. 88-97, victoria del Barça ante el EFES. El equipo Exelage en attack. No sé qué significa Exelage. En la primera parte, con Metu y Panther como destacados. También hablan de la Eurocopa de baloncesto. La Peña se colapsa al final y pierde contra el Gran Canaria en la prórroga. 7-6, 7-8 de dos puntos. ¿Qué más tenemos por aquí? Arriba hablan de la Extremadura-Girona, de la Copa de Fútbol. El Girona visita en Almendralejo un rival de tercera, Ref, con la necesidad de no hacerse más daño. También hablan de que el Hospitalet fuera en la primera eliminatoria al perder contra el Zaragoza. 1-5. Vamos directamente al diario Sport. Y aquí hacen sangre. Aquí hacen mucha sangre. Vemos a Vinicius y a Florentino Pérez. Dice el titular, ridículo mundial. El mundo del fútbol critica al papelón que ha hecho el Real Madrid y Vinicius con el Balón de Oro y su mal perder. Florentino vive sus peores momentos. Crisis deportiva en fútbol y básquet. Problemas por el Bernabéu y una imagen por los suelos. Bueno, hay que decir que tienen parte de razón. Tienen parte de razón. Hay que reconocerlo porque, por ejemplo, el tema del Bernabéu está dando demasiados problemas. Demasiados problemas. Cuando ya tendría que funcionar el estadio como un avión. Hemos visto que la obra no ha quedado igual que la maqueta. Que está dando problemas con los vecinos, con el sonido, con el ruido, con la madre que lo parió. Se han dejado de hacer conciertos, que era el gran negocio de este estadio. Por culpa del ruido. Es así, ¿no? El tema de la Superliga ni lo suman aquí. Que lo sumo yo también, ¿no? Y bueno, en lo deportivo, bueno, pues... Tampoco se puede decir que se la acabó, sí, ni mucho menos. El equipo, pues, esta temporada ha empezado regular. Pero bueno, venimos de una buena etapa, ¿no? Venimos de una buena etapa. Esa es la realidad, ¿no? Y el tema del Balón de Oro, pues... Yo lo dije mil y una veces. La gente se pensaba que yo estaba en contra de Vinicius y que no sé qué. ¿Vale? Cuando di mis razones para que Vinicius no lo ganara, la gente me dijo... No, es que tienes manía a Vinicius. Es que tienes manía a Carvajal. Es que odias a Vinicius. Es que no sé qué. Es que no sé cuánto. A ver. Yo cuando digo las cosas, las argumento. Y no las digo por casualidad. Con el tema de Vinicius, hace meses, hace semanas, avisé que Brasil le podía alastrar en el Balón de Oro. Yo creo que le ha alastrado. Con el tema de Vinicius, dije que las malas actitudes dentro del terreno de juego le generan un hate que le puede alastrar. Y se ha confirmado que le ha alastrar. ¿Vale? Ayer vimos el ejemplo del periodista del Salvador, que os lo voy a mostrar ahora, por si ayer os perdisteis el directo que hicimos que fue brutal. Del periodista del Salvador, que será uno de muchos casos, ¿vale? Uno de muchos casos. De ahí un periodista que la verdad, hombre, yo contaba con que le restaba puntos el que cayera mal Vinicius Jr., ¿vale? Pero claro, lo que no contaba, con lo que no contaba yo, es que para el Balón de Oro votan J. Jordi, el 10 del Barça, Mr. Seitan y este tipo de periodistas, ¿no? Eso no lo contaba yo. Yo pensaba que para el Balón de Oro votaban periodistas serios, con prestigio. Que no pillaban aquí a cuatro ultras. Pero se ha demostrado que pillan a cuatro ultras. Se ha demostrado que pillan a cuatro ultras. Porque el representante del Salvador, vamos a repasarlo para la gente que a lo mejor no se haya enterado, pues es este señor, ¿vale? Este señor es el representante del Salvador. Aquí lo vemos haciendo un directo por YouTube, besando el escudo del Barça, que bueno, pues él puede tener su equipo, evidentemente, ¿vale? Respetamos que sea del Barça. Eso no significa que luego se pueda cegar a la hora de votar, ¿vale? Pero es que tiene más cosas, ¿vale? Aquí vemos varios tuits suyos, ¿vale? Este señor que se llama Bruno Porcio, dice, chiste para mañana. Y vemos aquí una imagen de Vinicius Jr. que dice, el mejor jugador del mundo. Y este señor mofándose, diciendo que es un chiste. Luego vemos aquí otro tuit, que dice, es increíble como ya se habla del Balón de Oro y promueven a Vinicius Jr. Con mi voto, por el momento, no cuenten que gane... Espérate, porque es que este tipo no sabe ni poner comas ni puntos, ¿vale? Es un periodista que no sabe ni escribir, ¿vale? Lo voy a volver a leer. Es increíble como ya se habla del Balón de Oro y promueven a Vinicius Jr. Coma. Con mi voto, por el momento, no cuenten. Aquí se falta también otra coma, ¿vale? O un punto, por lo menos. Que gane Champions y Copa América con Brasil y veremos. Y pone unas caras de risa mofándose, ¿vale? Es que son chistosos, de verdad. Y vemos ahí una fotografía y dice, estás loco. Bueno, ya vemos las mofas, ¿no? Tenemos más. Aquí vemos otro tuit. Dice, ver a Vinicius es de lo más divertido que hay. Y si te recuerdas como Cristóbal Soria lo trolea, es doble carcajada. Gracias, Vini, por hacerme reír. Más mofas, ¿vale? Más mofas. Ya veis que es como un Jota Jordi. Nombrando incluso a Cristóbal Soria, ¿no? Más. Hashtag el clásico. Hashtag Real Madrid Barcelona. El duelo entre subnormales del fútbol los gana Vinicius a Dembélé. Es así, ¿no? Y este señor ha votado así, ¿vale? Este es su top 10. Primero, Jude Bellingham. Seguro, Erling Brod-Holland. Tercero, Kroos. Cuarto, Lautaro. Quinto, Dani Olmo. Sexto, Chana Loglu. Séptimo, Rodri. Octavo, Florian Birch. Noveno, Phil Foden. Y décimo, Rubén Díaz, ¿vale? Esto es un caso de los muchos que habrá, ¿vale? Habrá algún momento, imagino, que se publiquen los nombres de los periodistas y lo que han votado, ¿vale? Habrá algún momento porque tanta transparencia que dicen que hay con el Balón de Oro y de momento no dan señales de vida ni los que han votado ni a quienes han votado. Algunos, evidentemente, están llamándolos por teléfono y están confesándonos, ¿no? La propia France Football o la propia UEFA tendría que publicar el listado y sobacto. De momento no lo hacen. No sé si es que están untando aquí a los periodistas para que luego no salga alguno dismintiendo diciendo, no, yo no he votado eso. Que también hemos visto casos en el pasado de gente que ha negado que hubiera votado lo que habían dicho en las listas, ¿eh? Entonces, bueno. Vamos a ver el vídeo donde el tipo, ni corto ni perezoso, habla sobre los votos que ha hecho para el Balón de Oro, ¿vale? Que es alucinante. Vinicius definitivamente no ha dado señas de ser, de tener buen fair play, llamémoslo así. Pero solo por el fair play, entonces no lo podrían analizar bien. No, 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 yo no lo voté porque para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego. Primer argumento, ¿vale? El jugador se reduce a un espacio limitado del campo. O sea que un extremo, que por cierto Vinicius el año pasado jugó de delantero, de segundo punta, de extremo, se movió por todo el ataque, ¿vale? Pero bueno, según este señor, solo juega por banda izquierda. Pongamos que dice la verdad, que no es verdad, ¿vale? ¿Y cuántos extremos izquierdos han ganado el Balón de Oro a lo largo y ancho de la historia? ¿Que solo se han movido por esa parcela? Así. Así. O extremos derechos. Así. O sea que lo que dice este señor es que no tiene ningún tipo de sentido. Como argumento, ¿vale? Para decir, te lo compro. Pues no, no te lo podemos comprar, ¿vale? Es una inventada. Ya, no tomemos en cuenta lo que vimos contra el Borussia Dortmund que corrió 70 metros porque eso lo dejaron correr y va. Vaya. O sea, recuerda la jugada de la semana pasada contra el Dortmund. Dice, eso no hay que tomarlo en cuenta porque lo dejaban pasar. Le resta mérito, ¿vale? Al jugador de Vinicius Junior. Le resta mérito. Si no que es un jugador que juega allí, no es céntrico dentro del juego del equipo de Real Madrid. ¿Pero qué significa ser céntrico? Si le haña pasado un juego de delantero centro y lo hemos visto de nueve muchas veces. Metiendo goles. ¿Qué tiene que ser centrocampista? Ahora defensivo para ganar el Balón de Oro. Ahora todos los años gana un centrocampista defensivo. O un organizador. ¿Qué estás diciendo, mamarracho? A ver. ¿Qué estás diciendo, mamarracho? Un jugador importante, pero para mí esta vez fue más importante Jude Bellingham. Haberle dado a Vini en el puesto 8, 9, 10, para eso es mejor no ponerlo. O sea. Es que es muy fuerte, ¿vale? Es que es muy fuerte. 8, 9 o 10, para eso mejor no darle nada. A lo mejor ese 8, 9, 10, esos puntillos de mierda, lo hubieran valido para ganar el Balón de Oro. Porque a lo mejor la diferencia, como no la sabemos, a lo mejor es mínima, ¿vale? A lo mejor es mínima. ¿Qué es ese pensamiento, no? Para ponerle 8, 9 o 10, que suman puntos que pueden ser claves, mejor no ponerlo. Y así le fastidio del todo, ¿no? Porque como le tengo una rabia terrible que me paso todos los días de mi vida criticándolo, insultándolo y menospreciándolo y llamándolo subnormal. No le sirve, no le servía de nada. Así que, tomando en cuenta también situaciones de fair play, tomando en cuenta todo lo que ganaron los demás, creo que era un jugador que no, a mí no me llena el ojo, a mí no me, no, no lo puedo considerar Balón de Oro. Yo me recuerdo que, que en, en un güiri, hablamos con Roncero y yo le dije, convénceme. Y sí, me dio algunos tips, me dijo, hombre, anotó un gol en la final de Champions, pero anotaron un gol en la final de Champions. ¿Cómo se llama el alemán que anotó un gol en la final del Mundial? Sí, Mario Götze, Mario Götze. Se está comparando a Mario Götze con Vinicius Junior, ¿vale? Como si hubiera sido, pues, el típico Beletti de turno, ¿vale? Que mete un gol en la final de la Champions y además se acuerda de él. Vinicius fue el mejor jugador del Real Madrid. Es el hombre que tira del carro, que tiene unos números bastante buenos, si miras asistencias y goles. Es el hombre más importante por donde corre todo el juego del Real Madrid, balones a Vinicius la mayoría. ¿Vas a poner aquí como si fuera un Götze o un Beletti de la vida que nadie se acuerda de ellos? Es que, de verdad, que es de locos, ¿vale? Te lo juro, la gente le puede el fanatismo o no ve partidos o no sé. Directamente el odio les puede, de verdad. Repito, es que, claro, yo pensaba, dentro de mi cabeza, digo, le va a restar votos que caiga mal. Aquí se demuestra. Pero jamás pensé que en el Balón de Oro votaban J. Jordis, el 10 del Barça, el gol es gol, Mr. Seitan. Esta gente está votando el Balón de Oro, ¿vale? Estos son los elegidos. Estos son los elegidos. Es que es de locos, ¿vale? ¿Quién se acuerda de Mario Götze? O sea, son situaciones que tenés que amarrarla bien para poder seleccionar. Y a mí, desde mi punto de vista, me parece que Vinicius no estaba. Y la pregunta del millón es, ¿el resto de contertulios no dicen Nimu, ¿vale? O sea, yo si estuviera ahí en el plató diría, oye, tipo, ¿tú ves los partidos de fútbol? ¿Entiendes el fútbol? ¿Cómo es que estás representando al Salvador para el Balón de Oro? Se supone que tienes que ser un periodista prestigioso con credibilidad. Que no te pueda el fanatismo. Y han cogido al más fanático de todos. Al más fanático de todos, de verdad. Es que es alucinante, ¿no? Pero como en este caso habrá 200.000. Entonces, ¿cómo lo iba a poder ganar Vinicius Jr.? Era imposible, ¿no? Es imposible, de verdad. Es imposible. Ya lo tenemos claro, ¿no? Tenemos claro que Vinicius Jr. es imposible ganar el Balón de Oro, ¿eh? Imposiblísimo. En fin. ¿Qué más tenemos por aquí? Arriba habrá rotaciones en el derbi. Hablando del Barça. Dani Olmo y De Jong serán titulares y habrá más minutos para Gaby. Sobre la Euroliga. Festival ofensivo del Barça en Estambul. Abajo hablan de la Copa del Rey. Un mermado Girona arranca la aventura de la Copa. Extremadura contra Girona. Ya sabéis, a las 9 de la noche. Vamos al mundo vomitivo. De vomitif. Y aquí hablan de Barça único. Vemos aquí la figura de las tres chicas, que ganaron primera, segunda y tercera. Y vemos también la imagen de Messi, Iniesta y Xavi. ¿Vale? Que cuando el Barça lo hacía bien, ganaban los tres. Y no decían, no, es que se reparten los votos y por eso no pueden ganar. Ganaban los tres, ¿vale? No había cosas raras. Arriba hablan de podios y, bueno, es el texto, ¿no? Dice, Barça único, podios íntegros en el balón de oro masculino, Messi, Iniesta y Xavi en 2010. Y femenino, Aitana, Graham y Salma 2024. Solo lo ha logrado el club Laograna, que ha ganado el premio 19 veces y 12 de ellas con la masía. Por cierto, ninguna portada se ha quejado ni una del robo otra vez que le han pegado a un entrenador de fútbol femenino, que es hombre, porque hay discriminación sobre el hombre en el fútbol femenino, porque el año pasado a Bilda no le dieron el premio, habiendo ganado el Mundial, se la dieron a la que perdió el Mundial, ¿vale? Para no dárselo a Bilda y ahora, en vez de dárselo a Giraldez, el entrenador del Barça del triplete que ha arrasado con todo, se lo dan a otra que no sabemos si ganó algo o no. Pero vamos, comparado con Giraldez, nada, ¿vale? Nada, o sea, con tal de no dárselo a un hombre, pues les debe fastidiar que en el fútbol femenino el mejor entrenador sea un hombre. Discriminación clarísima, ¿vale? Yo si fuera a Giraldez diría, oye, que yo me siento mujer. Soy mujer, ¿por qué no me lo dais a mí? Me estáis discriminando, es que es un escándalo, ¿no? Pero nadie dice nada, ¿eh? Ya veis que son los periódicos tan progres de mierda, tan progres de mierda que ni uno dice ni mu, ni uno, aunque sea un escandalazo, ¿vale? Un escandalazo. Pero bueno, como el fútbol femenino, pues tampoco interesa mucho, ¿no? Abajo vemos a Vinicius Junior, dice, Bajón de oro. El boicot merengue al galardón es total. Para el club no existen sus canales oficiales. Mientras, el fútbol mundial critica la pataleta de la entidad blanca y su ausencia en París. La verdad que vas mirando cosas y da la sensación, da la sensación de que intentaron humillar al Real Madrid. Da la sensación de que intentaron humillar al Real Madrid. Es así, ¿no? Da la sensación, ¿eh? Porque lo guardaron tan en secreto. Y qué curioso que uno del City sí que lo sabía. El único en el mundo que lo sabía es un tipo que trabajaba para el City. ¿Cómo es posible que a él se lo filtran y los demás no saben nada? Querían ver ahí el papelón de los jugadores del Real Madrid, la cara de Vinicius como perdedor, viendo cómo se lo daban a Rodri y antes un morro, ¿no? Da la sensación de que nos quisieron humillar, ¿no? Entonces el Real Madrid lo que tiene que hacer, pues a partir de ahora, es decir, mira, no voy nunca más. Ya está, no voy nunca más. No creo en el premio. Está visto que es una estafa. No voy. Pero ni ahora ni nunca, ni cuando te lo vayan a dar también, ¿vale? Ni cuando te lo vayan a dar. Es así. Porque es que, vamos, es un cachondeo, ¿no? Es un cachondeo, de verdad. Es que el año pasado ya lo vimos, ¿eh? Fiesta del Barça. Este año fiesta del Barça. Es que hasta los que entregaban los premios eran todos del Barça, jugadores del Barça antiguos. Es que, vamos, se pusieron el himno del Barça a todo trapo también, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Bueno, también hablan de Rubén Amorín, el mejor colocado para suplir a Ten Hag en el United. Pobre Amorín, de verdad, ¿eh? Como tome esa decisión. Sobre ciclismo, un tour de dureza extrema e íntegramente en territorio francés. Sobre la Euroliga, triunfo de prestigio en Estambul y los de Peñarroya siguen líderes, ¿eh? Eso pone, es que sale una barra blanca y que lo tapa todo. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madridista. Que todavía no han perdido perdón esta gente, ¿no? Por estar anunciando aquí semanas y semanas de que Vinicius había ganado. Hasta el último día lo estaban anunciando. Y ahora de repente, como si nada, ¿vale? Hacen como si nada. Como si nada. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Ganador, Rodrigo, qué felicidad, ¿eh? Y como si no lo hubieran cagado durante semanas, ¿no? Bueno, vemos a Rodri aquí también besando el Balón de Oro. Dice, es el balón de toda España. Rodrigo, haz el día después. Es algo que guardaré toda mi vida. Así le recuerda a su pueblo Villanueva de la Cañada. Cabezota, competitivo y un demonio de Tasmania de niño, ¿eh? Hay gente que se pensaba que yo quería que ganara a Rodrigo, ¿vale? Yo reconozco que Rodrigo es un jugador increíblísimo. Me gustaría verlo en el Real Madrid. Pero lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir. A mí este chico me cae mal. Me cae mal porque cuando el Madrid eliminó al City, salió ahí haciendo unas declaraciones de rabioso, asqueroso de mierda. No reconociendo la derrota. Ni la victoria del Real Madrid, ¿vale? Y ahora, por cierto, se ha filtrado un vídeo de celebración con el City donde nombran a Vinicius Jr. A cuento de nada. ¿Por qué nombras a Vinicius Jr. cuando estás celebrando tu Balón de Oro? O sea, que el tipo da más asco que un bocadillo de pelos, es así. Aunque el discurso fue bonito, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, yo no me ciego por que me caiga mal alguien o que lo pueda odiar, que no lo odio. O sea, bueno, odiar, es que la palabra odiar me parece tan fuerte. O sea, es darle una importancia a una persona que no conoces de nada. O sea, odiar, nada, me cae mal, ya está, punto, pelota, ¿vale? Pero no por eso me voy a cegar de decir que es un mal futbolista, porque hay mucha gente que como le cae mal o lo odia, ya piensa que es lo peor. Porque, por ejemplo, veo un comentario sobre el Dibu Martínez, que es un porterazo increíble. La gente diciendo que es un paquete porque le cae mal. ¿Qué es un paquete? No, no es un paquete. El Dibu es de los mejores porteros del mundo. No es el mejor, pero es de los mejores porteros del mundo. O sea, sí, ¿no? Pero no porque te caiga mal vas a decir que es un paquetazo, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero bueno, hasta de Morata, hasta de Morata, que me cae como el orto, con España se le reconoce que hace una buena labor. Con España hace una buena labor. Es así, ¿no? Luego en clubes es un paquete, ¿no? Pero con España hace una buena labor. Se le reconoce. Y fíjate que me cae mal Morata, por poner un ejemplo claro, ¿no? Bueno, seguimos leyendo. Vinicius cree que el exceso de candidatos del Madrid al galardón le restó votos. Bueno, si ve a lo del periodista El Salvador, entenderá perfectamente. Entenderá perfectamente por qué no lo ha ganado. Y él tiene parte de culpa porque si él cae tan mal, él ha hecho méritos, ¿vale? Él ha hecho méritos. Está claro que desde el primer día había mofa sobre su figura, pero luego él también ha hecho méritos haciendo gestitos y cayendo mal a todo el mundo, ¿eh? Con protestas, con gestos a la grada, etc. Eso hace que caiga mal. Los jugadores así caen mal. No solo Vinicius. Ni porque sea negro, ¿vale? Hay muchos jugadores así que han caído mal. Muchísimos. Que se han dedicado a hacer gestitos. Y eran blancos. Y no los aguantaba nadie. Empezando por Stoichkov, que el otro día estaba repartiendo un premio, ¿vale? Quedaba más asco que un bocadillo de pelos. Era un tipo que caía horriblemente mal. Es así, ¿no? Porque tenía unas formas repugnantes. Ya está, nada más. Y no tenía que ver el color de piel. Absolutamente nada. O el propio Piqué. Piqué cae como el culo a todo el mundo. Porque es un bocazas. Es un puñetero bocazas. Y Gaby, quitando el barcelonismo, va a caer mal a todo el mundo también. También, ya te lo aseguro yo. Abajo, sobre la selección femenina, Italia 1-España 1. ¡Qué alegría! Otro pinchazo, ¿eh? Tampoco ante Italia, dice el titular. España no supo defender el gol de Alba Redondo. Qué lástima me da España femenina, ¿eh? Qué lástima que se hundan, ¿eh? Que vuelva Jorge Vilda. A ver si arregla el problema. Que vuelva Jorge Vilda, ¿eh? Sobre ciclismo, un tour muy francés. Cinco finales en alto y una cronoescalada en una edición que no saldrá del país. Sobre boxeo, fue histórico y misterioso. Garci revive al mítico Ali Foreman, del que se cumplen hoy 50 años. Bueno, ese combate es el más mítico de todos, seguramente, ¿no? Uno de los más, ¿no? Claramente, ¿eh? Combatazo, señores. Lo tenéis que ver porque está por internet. Vamos directamente al diario de Marca, al diario de Tebas, al Gelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más embapeísta que es el Marca, lo dicho. Y aquí hablan de la crisis que nadie vio venir. Y vemos ahí el Balón de Oro, ¿no? Dice, dos revolcones en tres días sacuden al Madrid. Los blancos han pasado de la euforia de la Champions al descalabro ante el Barça y la no asimilada derrota en el Balón de Oro. Es que es duro, en verdad, ¿eh? Es duro, ¿eh? El plantón de París ha desatado duras críticas a nivel mundial, pero el club en el centro del huracán se reafirma en su postura. ¿Qué más tenemos por aquí? Arriba hablan de 50 años del combate que paralizó el mundo. Mohamed Ali arrebató la corona de los pesos pesados a George Foreman en la mítica pelea en la selva celebrada en Kinshasa. Abajo hablan del rayo. Debut con gol del hijo de Eto'o. Y Rodri, el triunfo de un chico sencillo. Estamos orgullosos del presume Guardiola. Sobre tenis, Alcaraz supera a Harry en su estreno en París-Bercy. Vamos directamente al super mierda. Diario que pero huele de todo si aquí hablan de, bueno, pues de la dana, ¿no? Del temporal que está habiendo que está siendo terrible, ¿no? Está arrasando con absolutamente todo. Y muchos muertos, además. Es muy grave lo que está pasando, ¿eh? Muy grave. Dice el titular. ¡Cállate, espérate que me ahogo, eh! ¡Devastación! El intenso temporal con registros de 435 litros engulle en el área metropolitana de Valencia y deja una imagen catastrófica con carreteras cortadas y cauces desbordados en las comarcas de Lorta Sud, La Ribera, Utiel Requena y La Hoya de Buñol. Un camionero sigue desaparecido y centenares de personas atrapadas, ¿eh? Bueno, eso es lo mínimo porque, repito ya, son más de 50 muertos. Lo que pasa es que las cifras, imagino, que se habrán sabido hoy, ¿no? Y no ayer. Los partidos de Valencia y Levante en vilo por el temporal, dice aquí, ¿eh? Duelos contra Parla y Pontevedra, ¿eh? ¿Ves lo que pasa cuando el calendario está tan apretado? Que si pasa una desgracia de estas y tienes que suspender partidos, luego no tiene dónde meterlos. No tienes hueco. Es que es una puta vergüenza el calendario, de verdad. Es una puta vergüenza el calendario. Bueno. Sobre el Eurocop, Valencia contra, ¿quién? Lietcabelis, ¿eh? Lietcabelis o algo así, ¿eh? Las bajas condicionan la defensa del liderato. Sobre el poblense 1 Villarreal 6, el Villarreal sella el trámite de Zapobla. Vamos directamente al estadio Monchi y te agarra del cuello. Aquí lo tenemos y hablan de oportunidad. El Sevilla arranca hoy a las 7 de la tarde. Su participación coopera contra el humilde Las Rozas con Navas en la lista y la ilusión de llegar lejos. Una buena ocasión para los menos habituales, pero Pimienta advierte. Será un once muy competitivo. Abajo hablan de Aitor Ruival. Se suma al listado de ausencias béticas. Sufre una lesión miotendinosa del bajo grado en el bíceps femoral. Causa la baja ante el Génova. Y tendrá difícil llegar al partido en San Mamés. También hablan de buenas noticias en la recuperación de Félix Garreta. El central ha completado la primera fase de su puesta a punto tras el traumatismo cráneoencefálico que sufrió en el mes de mayo. Sobre el Villarreal, dice aquí, jornada coopera sin sorpresas y con recital de Ayose. Oye, Ayose está muy bien en esta temporada. En el extremo se luce con tres goles y una asistencia en un primer día de Copa del Rey en el que los favoritos no dieron lugar a ninguna campanada. Está sacando su máximo potencial. Vamos a la prensa inglesa. Y aquí tenemos a Urbana Morín de protagonista. Dice el titular, Rubén es el verdadero negocio. Guardiola apuesta por Amorín para triunfar en el United. Imagínate que sea el entrenador del equipo rival el que te diga a qué entrenador tienes que fichar. Es de locos, de absolutamente locos. Bueno, lo dicho, si Amorín se va al United, para mí es un destrozo total porque con el Sporting va muy bien. Y tenía opción de entrenar incluso al propio City. Al propio City, si se marchaba Guardiola. Pero bueno, si se quiere ir a ese club que está maldito, pues nada. Le deseamos suerte, ¿no? Tenemos el diario L'Equipe de France. Y aquí hablan del Tour de France. Dice un auténtico Tour de France. Tadej Pogacar, último vencedor frente a sus principales rivales Jonas Vingegaard y Renko Ebenepoel. Él aspira a su cuarta victoria en las carreteras franceses entre el sábado 5 y el domingo 27 de julio. Especialmente rápida y montañosa, esta 112, grande bucle. Marcará también el regreso del Mont Ventoux. Arriba vemos a los dos jugadores que a mí me gustan mucho del Mónaco, que es Acliuluche y Ben Seir. Dice, ningún equipo es mejor que nosotros. Bueno, mal momento para decirlo porque el otro día perdieron, ¿no? Perdieron el liderato y el partido. Vamos a la Gazzetta de los Ports de Italia. Y aquí hablan de la derrota del Milan ante el Napoli, que ya lo deja muy tocado, ¿eh? Muy tocado, dice el titular. Milan, visto Conte. El Napoli aplasta al diábolo. Se escapa a más 7. Menuda elección en San Siro del entrenador que querían los aficionados Rossoneri. Lukaku y Cavaraskelia en gol. Fonseca a menos 11. 11 diferencia ya entre el Milan y el Napoli. Ya no hay nada que hacer para el Milan, ¿no? Queda claro, ¿no? Y acaba de comenzar la liga. Es como el Atlético de Madrid, ¿no? Más o menos. También hablan de cuidado Inter. Inzaghi avisa al equipo. No pueden volver a cometer errores. Palabras de Luis Figo. Sigue siendo el favorito, ¿eh? Sí, pero el favorito se lo está ganando aquí el Napoli con resultados. Esa es la realidad, ¿no? Con resultados, señores. Vamos al diario Avola Portugués para finalizar la sección. Y aquí hablan de Amorim también. Dice, jugadores, confrontarán a Amorim. Saída inminente del entrenador para un Manchester United. En este momento no hay una decisión tomada. Voy a explicar el por qué decidir una cosa u otra. O sea, que tiene pinta que se marcha, ¿eh? Lo bueno es que hace una semana estaba diciendo que él se quedaba en el Sporting, mejor dicho. Que no se iba a ir la temporada que viene al City. Hablaba de la temporada que viene, ¿vale? Ni siquiera para allá. Y decía que se iba a quedar. Y ahora viene aquí el United y se va ya dejando tirado al equipo, ¿no? Es que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Para mí no tiene ningún tipo de sentido, ¿eh? También hablaban del Sporting 3 Nacional 1, de la Copa de la Liga, cuartos de final. Gioqueres saltó del banquillo y salvó el día. Marcó un doblete, uno de los goles de libre directo que ningún Leao conseguía desde hace casi cuatro años. Oye, Gioqueres es increíble este chico, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Absolutamente increíble. También hablaban del FC Porto. Como Samu llegó a Audragao. A bola cuenta los pormenores que permitieron la contratación del punta de lanza español, ¿eh? Este chico está que se sale también, ¿eh? Que se sale. Bueno, pues señoras y señores, no sé si buscar a última hora porque cuando busqué las portadas era muy pronto y no estaban todavía las portadas de Argentina y México. Mira, la tengo, ¿eh? La tengo. La voy a poner porque no las iba a sacar. Porque ayer, pues, ya sabéis que River jugaba su partido de Copa Libertadores de vuelta. Por lo menos tengo la de Argentina, ¿vale? La de México todavía no está. Y bueno, pues mala noticia para River, evidentemente, ¿no? Lo tenía muy difícil, ¿no? Lo tenía hartamente complicado, señores. Dice, lo secó de la Copa. 0-0 versus Mineiro. La ineficacia de River no dejó lugar a la épica. Aunque tuvo 35 remates al arco, no pudo gritar ni una vez. Luego del mejor recibimiento de la historia, un duro epílogo no tendrá final en su casa. Bueno, 35 remates, ya sabéis cómo son, ¿no? De esos que rebotan en el primer defensa que tienen por delante. No es que las pare el portero ni vayan fuera. Rebotan en el defensa y ya cuentan como tiro, ¿no? Bueno, pues lo sentimos por River, la verdad. Yo quería que pasara, pero era prácticamente imposible, ¿no? Bueno, desde aquí, mandarle mucho ánimo a la gente de Valencia, Castilla-La Mancha y demás sitios de España que están sufriendo la dana. Mucha fuerza, mucho ánimo y, lo dicho, el Balón de Oro está completamente desprestigiado. No de este año, ya de otros. Ya de otros. Pero, bueno, pues... Si hay gente que sigue creyendo en este premio, pues que siga. Evidentemente aquí vamos a seguir hablando de él porque da, pues, de qué hablar. Ofrece debate, directos interesantes, discutimos, la gente le interesa. Porque si no le interesaba, pues la gente no estaría. Y esa es la realidad, ¿no? Pero, vamos, que el premio no tiene credibilidad ninguna. Esa es una realidad. ¡Feliz Navidad para todos y nos vemos!